¿Qué es la innovación y calidad? Guillermo Monsechi, subsecretario de Industria, gracias por estar con nosotros. Cuando hablamos de innovación y calidad, parecería que estamos hablando del futuro, pero creo que estamos llegando a un momento en que si la industria no aplica eso, no estaremos avanzando. Sí, creo que sí, creo que es exacta la definición. Es decir, innovación es como la marca del futuro en lo que nosotros vemos y la calidad también. Ya viene siendo así hace unos cuantos años. Incorporar innovación parece clave para el mundo que se viene, sí. Ustedes tienen que ver la fotografía desde arriba, de toda la industria de nuestro país. ¿Hay algún campo un poco más oscuro donde no ha llegado la innovación o donde nos rehusamos algunos con viejos parámetros? Los números de Uruguay en general, por ejemplo en temas de incorporación de tecnología, también en temas de innovación, muestra que comparado con otras áreas, estamos atrás. Es decir, en los indicadores de competitividad, el tema de innovación a nivel empresarial en Uruguay está realmente retrasado para lo que debería estar. Y es por eso que se está trabajando mucho a través de todo el sistema de competitividad, el sistema de transformación Uruguay, en proyectos que apoyen y que fomenten la innovación. Al final del día son las empresas las que lo hacen, pero bueno, desde el Estado, como vos decís, lo tenemos que ver de arriba y tratar de generar el ambiente para que suceda. ¿Y con qué políticas? Bueno, mirá, además de toda la serie de herramientas de apoyo a la innovación y a la investigación que ya tiene ANI, estamos trabajando en algunas nuevas. Por ejemplo, próximamente vamos a tener exoneraciones a la investigación y desarrollo en las empresas que van a permitir exonerar monto de hasta 35 o 40% de sus inversiones en proyectos de innovación. Por otro lado, estábamos también ya en consulta pública con un decreto para compras innovadoras que permite que las empresas públicas puedan comprar innovación. ¿Esto qué quiere decir? Que vos puedas especificar qué querés y no tan exactamente como tenés que decirlo hoy, porque la innovación lo que tiene es que uno no sabe muy bien para dónde va, entonces poder hacer ese tipo de apuestas, dar un marco para que las empresas públicas puedan asociarse con privadas para hacer alguna iniciativa de ese tipo. Esos son algunos ejemplos. Desde el ámbito científico a veces se quejan de que hay poco para investigar, hay pocos recursos para investigar. Pernombraste investigación hacia la innovación y el desarrollo. ¿Eso le preocupa al Ministerio? Sí. Nosotros hemos apostado a, por un lado, en las herramientas que tenemos en el Ministerio, incorporar intrínsecamente el componente de investigación y innovación. Es decir, en el fondo industrial, por ejemplo, se prioriza proyectos que vayan hacia la innovación. Hemos creado fondos propios de investigación, fondos sectoriales de energía, que ya venía el periodo pasado, en este agregamos el fondo de investigación en datos, que fomentan la innovación. Nosotros creemos que falta todavía, que tenemos cosas para hacer y que tenemos que aumentar la apuesta, la investigación, la innovación, por eso mismo que decías tú, porque el futuro viene por ahí. Bien. Y si tuvieses que dar un panorama de aquí a que termine esta legislatura, ¿quedan cosas por hacer? Bueno, yo creo que tenemos que consolidar una serie de herramientas. Ayer se presentó la actualización del plan de competitividad. Ahí hay una cantidad de proyectos que ya se concretaron. Hay otros proyectos nuevos, como esto que te estaba contando, estamos trabajando, por ejemplo, en definir rápidamente hojas de ruta en algunos temas que nos parecen clave, como inteligencia artificial, biotecnología, diseño, donde Uruguay tiene que nacer un camino y tenemos que poner herramientas sobre la mesa. Eso tiene que suceder rápido, como todo, ¿no? Y por último, ¿hay una brecha grande entre lo que se ve de afuera de Uruguay, que estamos muy bien conceptuados, sobre todo, por ejemplo, en software, y en lo que sucede en nuestras empresas? Hay una brecha entre la visión de afuera de Uruguay. Es muy curioso eso, ¿no? Es como, hay como una... uno va afuera y en Uruguay te dicen, pero en Uruguay vos sos unos crajes, en América Latina son referentes, no sé qué. Y acá como te dicen, no, porque en realidad es todo muy lento. A mí hay un mensaje que siempre me llama la atención, que es, en Uruguay todo se hace muy lento, y acá el cambio de la matriz energética se hizo en menos de 10 años y antes que nadie en el mundo. Es decir, creo que hay diferentes velocidades. Hay sectores donde tenemos que reconocer que nos falta y donde estamos trabajando para hacerlo. Pero hay otros sectores donde estamos muy bien. El sector del software, por ejemplo, tiene muchas oportunidades a partir de lo que ha hecho de encarar cosas de nivel mundial y hoy lo están haciendo. El desafío es lograr que todo eso permee al resto de la industria, que se vuelva una cosa más uniforme, creo. Muy claro, Mosechi, muy amable. Como siempre. No, muchísimas gracias a ustedes.